El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, y el alcalde de Ottawa, Jim Watson, inauguraron el Pabellón México como parte de las celebraciones por el 150 aniversario de la Confederación de Canadá. Como parte de la serie Ottawa Welcomes the World, México participa con un pabellón cultural y musical en el Horticultural Building del Parque Lansdowne, en la capital canadiense. Enrique de la Madrid destacó que la gira que realiza por la capital canadiense busca incentivar el turismo hacia México y promover los destinos turísticos. El narcotrófico Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.